Bueno, les voy a proponer la lectura de un libro que podría incluirse en esto que Noche Ordine ha llamado con mucha gracia La utilidad de lo inútil. Un libro clásico, que es un libro que como es clásico es vigente y por tanto nos sirve para entendernos a nosotros mismos y a nuestro propio presente. Y además da buena cuenta de lo que es vivir en un estado de incomunicación, de alguna soledad y por tanto es muy actual. Las tristes de Ovidio, tristes de Ovidio. Cuando en el siglo VIII se le comunica que tiene que ir a tomos alejado de, sobre todo de sus libros, porque no pierde ni sus bienes, ni sus títulos, ni sus reconocimientos sociales, pero sí le alejan de sus libros. Por tanto, este libro es un libro que es también un símbolo de todos los libros que no leemos. Relegatus imperpetum queda él, alejado también de los libros que estamos alejados de nosotros mismos. Quizá uno de los textos más importantes de la poesía en latín, con un tono de exaltación, escrito con mucha vehemencia y sobre todo con mucha tristeza. Un libro de dolor, un libro de sufrimiento, un libro de distancia. Para estos tiempos tan quejumbrosos, quizá está bien leer y aprender a leer con aquellos que quizá han puesto en palabras aquello que es medida de su tiempo para todos nosotros.